Música 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 Yo te decía La música Te decía la música de abrigo Oye La música parece estar Yo te decía La música No te lleves en el alma Y acá te juro la pena Yo te decía La música Te decía Lo mejor es barato en la cita Yo te voy a dejar Yo te decía La música La música La música La música Yo te decía La música Cuando tú quieras Empezar a los sentimientos Ahora La música Pero no te apaga Yo te decía La música Hey, la madre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!